Cámara, pivote y ring Nos venimos al Grand Prix de Cartismo de México Nos estamos divirtiendo enorme Si tiene neumáticos, si tiene combustible y rueda Velozmente me emociona y venimos a verlos Un evento que convocó una cantidad enorme de gente Con un montón de patrocinadores de altísimo nivel Vamos a ver que nos depara todo este gran evento Vamos a la casa del segundo lugar Ahí lo vemos El número 6 piloto Que ha tenido grandes experiencias en el Cartismo Después fue la Fórmula 4 Ganó, se ganó un test allá en el Red Bull Ring en Austria Posteriormente se fue a Europa y está haciendo carreras en la Fórmula Renault 2.0 Y ahora, ahora se quiere subir al podium Pero lo va a intentar después Junto con Medina de ir a la casa de la segunda posición Adelante Riffio El peruano no tiene problemas Dando los mejores tiempos del fin de semana Pues nos venimos al evento de Cartismo más importante de México Pero junto con eso está un evento impresionante Se llama Jalis Colecciones Y déjame decirles que nos encontramos a un modificador de autos Pero autos a escala Cuando vean los trabajos que hace Baltazar Papá, a ver, ven acá Platícanos un poquito de los carros que modificas tú Porque yo soy amante de la modificación de los autos Pero cuando hacen estos trabajos es súper emocionante, papá A ver, vamos a presentarme Presenta tu negocio y dónde lo tienes El bote de los juguetes ¿El bote de los juguetes dónde está? Estamos en Dionisio Rodríguez 125 A un costado del centro joyero Ahí por el centro joyero Bueno, ahorita van a ver abajo de esta mención La dirección y la página de internet de Baltazar Que van a ver ahorita el trabajo que hacen Déjenme mostrarles, miren A ver, denme chance chavos Porque él modificó este carrito de bimbo Y él le hizo el blister y le hizo el empaque, ¿verdad? Un trabajo súper profesional Estos son los carritos de bimbo Pero él los recuperó Y les puso un diseño custom Él los diseña por completo Y le quedan padrísimos Chequen esto También la nube voladora de Dragon Ball Él la hizo para que vean que sí existe Acá lo dicen que no existe El de la policía municipal de Tlaquepaque Increíble, ¿eh? ¡Qué detalle! Mira, Reverendo Speedwell El carrito Este no lo vas a encontrar en ningún lado El de sangre por sangre A tú que vives en Mexicali Reverendo, chécate este dato Y el detalle Luego te lo voy a mandar para allá, papá A ver, para los usuarios de Netflix Chequen este carrito Edición especial para Club de Cuervos Una cosa increíble Baltazar, ¿hace cuántos años que haces esto? Dos años ¿Tienes dos años personalizando los vehículos y coleccionándolos? Ya, tres años Tres años ya Oye, pues felicidades Nosotros admiramos muchísimo el espíritu de modificar vehículos De sacarles lo mejor de lo mejor Y creo que vas a emocionar a un chorro de raza Con esto que está sucediendo De la policía de tránsito de aquí de Guadalajara De la policía estatal También aquí de Jalisco Increíbles modificaciones De la policía municipal de Guadalajara Qué bonitos trabajos Caray, felicidades con todo el detalle Él es un modificador Ah, mira El de Mr. Bean Este no lo vas a encontrar en ningún lado Estaría chidísimo que le pusiéramos ahí su sillón, ¿eh, Baltazar? La camioneta de Marge Simpson Esto no lo vas a encontrar en ningún lado Baltazar, realmente te quiero felicitar Increíble trabajo que estás haciendo Y ya saben Baltazar es un modificador de autos a miniatura Pero con todo el mismo espíritu De los grandes modificadores de Estados Unidos o de México Aquí abajo va a aparecer la dirección de Baltazar Para que lo podamos encontrar Muchas gracias, viejo Vamos a seguir en Jalix Colecciones Y vamos a conocer un poquito más de los go-karts En este super eventazo Muchas gracias, viejo Hasta luego En esta caja, la número 3 Viene este que es el de la Mujer Maravilla Que es el avión invisible Sí No viene nada, pero No, ahí está, ahí está Ah, ok, ok Es el puro blister Ajá Es el blister Es que ya hace varios años La comitó Cuando me la secó Para ver el color de la gente Y pues mucho Lo empezaron a conseguir Compraron el puro blister Ajá Y ya está, ahí está, ahí está Y ya está, ahí está Y ya está, ahí está, ahí está Un fanático del equipo y de la escudería de Cidralaga, vamos a correr bebé, dale like, dale like, eso bebé, qué tarde, velocidad, combustible, emociones, pilotos, chicas guapas, qué eventazo aquí en la explanada del estadio Akron, fue increíble, lleno de patrocinadores de otro nivel, la verdad es que estos eventos cada vez son más admirados, consigue muchísima gente y bueno, vamos a seguirlos cubriendo dentro de nuestro canal, suscríbete y pícale a la campanita para que te llegue el aviso de estos videos, si es que te gusta la velocidad, la emoción, las carreras y ya saben, nos estamos viendo.